Hola soy Lovaboy, con mensaje de amor a todos los que les encantara escuchar que el amor es un regalo para la humanidad. Si tu veras millones, seras un millonario, si tu veras millones de millones, seras un millonario, pero solo tengo amor, entonces soy sentimental y mi corazón es mi capital para ti, mi amor, díselo a tu novio. Y gracias por escucharme y ayudarme para suscribirte y gracias a todos.